Buenos días a todos los que sintonizan el circo, en especial a los que se conectan desde cualquier parte del mundo para disfrutar del trobatón, aquí en el circo de la mega, señores, eso es lo que es. Hoy tenemos a dos nuevos exponentes aquí de la música, sin antes pasar por tanto, que tenemos aquí al caballex del 4, tenemos ahí a Cristian Nieves con nosotros. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días a Puerto Rico y a Nueva York, todo por ahí para abajo, chévere. El mundo entero está con nosotros en el trobatón, ya tú sabes. Bueno, tenemos por aquí a los invitados que tenemos esta mañana, vamos a conocer rápidamente por aquí al trobador Ariel Cruz. Su nombre completo es Ariel Cruz Santiago, tiene 35 años de Juana Díaz, divorciado, tiene dos hijos, vivió en los Estados Unidos 17 años, lleva alrededor de 4 en Puerto Rico y lleva 10 años en la troba. Buenos días Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. ¿Todo bien, hermano? Sí, quiero agradecerle a Guardo Torres, que gracias a él estoy aquí. Guardo, Guardo fue el que te trajo, Guardo fue el que te trajo. Y Guardo es uno de los bravos de nosotros, señores, aquí en Puerto Rico, y dijo que usted es un caballote, ¿ok? Estamos por ahí. Dijo, eso es un caballo lo que acabo de decir. No, yo creo que hoy aquí yo canto solo porque yo conozco el pájaro por la chujeta y este aquí, yo voy a dar pie con viola. Vamos matando. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, tenemos al reggaetonero que nos presenta el género de reggaetón. Su nombre es Pity, ¿verdad? Peter Anthony Rivera. Pity, ¿ok? De Bayamón, tiene 20 años, soltero, no tiene hijos, cursa su tercer año en mercadeo en la Universidad Metropolitana de Coupey y lleva alrededor de 7 años en el género, aunque en el último año y medio es que ha estado más activo grabando temas para el internet y preparando su disco. Actualmente tiene el tema Andamos con las musulmanas, que es de su autoría. Bienvenido aquí, brother. Pity, ¿estamos? Y ustedes se pusieron de acuerdo, ¿quién arranca, quién no arranca? ¿Quién va a arrancar? Yo arranco, yo arranco. ¿Tú arranca, arranca, arranca todo entonces? No tiene problema, Ariel, ¿verdad? Que arranca el hombre ahí. Tranquilo, Ariel va, Ariel, el tipo está tranquilo, ya tú sabes. Bueno, vamos a ver cómo está la música y nosotros arrancamos con este tremendo tropatón. Ya ustedes saben las cosas, ¿verdad? Estamos al aire, estamos en vivo, estamos en radio, no queremos malas palabras, ¿entiendes? Queremos que haya tiraera, pero tú sabes, sin faltar los límites de lo que ustedes conocen, que es respeto. Estamos claros, con elegancia. Eso es la palabra. Tiraera elegante, pero contundente. Eso es así. Ok, vamos allá, vamos allá. Y Funky, ¿por qué se puede hablar también? Habla bien. Sí, yo sé, yo sé. Gracias, Gantel. Oye, muy bueno. O que hiciste como Kanye West, ¿le quitaste el micrófono a la vela? Beyoncé tiene el mejor video. ¿Qué es esto? Vamos al tropatrón y veas a Beyoncé. Bueno, recuerden, a los que estén interesados en participar en el tropatón, que hay casting de tropatón, se pueden comunicar al 787-633-6920 y pueden dejar su información, ¿ok? Muy bien. Estamos listos. Maestro Wilfred Morales, dame un poquito de cuatro ahí, Cristian Pabez. Ahí estamos ahí, más o menos. Un poquito de música ahí. Dale, maestro, dale, me loco, ¿sabes? Dale, maestro. Ok, ok, para, páralo, páralo. Estamos listos, muchachos. Vamos a arrancar, maestro, cuando quieras, márquelo. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿cómo vamos a matarnos aquí bien duro? A ver, mira, era con elegancia. Tira pa'lante, tira pa'lante, gallina. Vamos pa' allá. Dice, dice. Yo te lo digo, oye, respete, mi amigo. Que pa' yo aplastarte, soy banco mío. Tú de lo mío. No te acercas un chipito, oye. Y estás más feo, papi, que ese espíritu. Ay, tito, mira, copiste asesina. Oye, lo mío se pega como la puercina. Mira, aquí yo tengo adrenalina. Si te paras en el medio, papi, tú eres la gallina. ¿Entiendes? Oye, ¿cómo es que yo le meto seguro? Dale, yo te pongo aquí el reto. ¿Qué pasó? Dale, zumba, papá, tú no puedes conmigo. Eh, dale, compay. ¡Vale, dale, zumba, déjeme! Vine de mi hogar a este gallinero. Vine de mi hogar a este gallinero. Buscando a un rapero, mira, que sepa rapear. Que te iré a matar, voy sin compasión. Pero este pichón, me doy cuenta que tiene cara de chota y bugarrón. Tiene cara de chota y bugarrón. Mira, mira, aquí estamos en el disco de la mega con el canter funky y también con Daniela. Mira, a mí usted no se asemeja a los respetos de cora por el área de feja cuando pase. Porque yo soy cantautor y tú también, jibarito, pero no mejor que yo. Coño, tú eres el árbol que tiene letra, pero en esto mala mía, yo soy tu otoño. Oye, esto es reggaetón con trova. Tírate en mi hermano pa' pasarte la escoba. Es más, oye, funky, dale otro intento pa' ponerlo como el nombre de ese instrumento. Ahora, lleva todo el que esté callado. Te daré una peda y le bajo el flow. Te daré una peda y te bajo el flow. Frente a Ponky y yo, mira, y frente a Daniela. Y te doy cantela como el chicharrón. Que es de Bayamón. Soja, pero bobo. Tú eres como bobo. Chota y bugarrón. Vuelvo y digo, estamos en el circo de la mega. La que se pega con pega y se pega. Oye, mira, te ves hermosa, Daniela. Si yo fuera, ay, pa' tú fueses lo mía. A ver, oye, te lo digo, te respeto. No dije respeto, te dije te respeto. Óyeme, Ibarito, respeta. Si yo fuera un peso, tú fuera una peseta. Ay, mamá mía, no puedes conmigo. Ni tú ni los tuyos, tampoco los míos. Es más, que se tiren los trovadores y los raperos a tirarme porque aquí está el pantalón. Oye, yo no rompo el Ferrari ni el plomo. Yo no soy cochecina, palo, ni tampoco llomo. ¿Me entiendes? Yo le meto al reggaetón y ¿sabes qué? Aquí se manda el reggaetón. Oigan un holcao hablando de un muerto. Oigan a un holcao hablando de un muerto. Que hoy aquí, por cierto, mira, canta, arrebatado. Parece un guairado y por ser cojón compraré un cañón. Cueste lo que cueste. Pa' matar a este, por Dios, chota y bugarrón. Pa' matar a este, chota y bugarrón. Señores, vamos a dar un aplauso muy grande a todos los ponentes aquí. De verdad que han sorprendido. Y el trobatón, ahí se confunde. Un abrazo ahí, tanto Pity con Ariel Cruz. De verdad, muchachos. Y fíjate, fíjate lo lindo de esto. Del trobatón, que no tan solo han pasado por aquí exponentes conocidos del reggaetón y de la trova, sino de esta gente nueva. Oye, nos tenemos que ir al sombrero ante los dos. Porque de verdad que Pity no te había escuchado, bro. Tienes un poder de improvisación. Ariel Cruz. Que me dicen que Ariel Cruz, pues obviamente lleve en la trova muchos años y que humildemente labora. Me dicen que vende jerepa por ahí, ¿verdad? Que el hombre se la busca y que... Para que ustedes vean cómo es la cosa. O sea, gente con tanto talento y gente humilde. Yo voy allá en Ponce, en Juanadía. ¿En Juanadía estás? Sí, estamos por allá. En Juanadía, así que... Tenemos la feria olímpica que va a ser en Juanadía, para que tú estés, porque la verdad es que tienes un talento extraordinario. Claro que sí, claro que sí. Tienes un talento para allí también. Así que... Gracias. Tremendo, brother. De verdad que sí. Espectacular. Vamos a darle un aplauso a Guardo Torres. Guardo Torres. Oye, Guardo, no te equivocaste, mamá. Es candela ese hombre. Es candela, brother. Oye, qué lindo de parte de verdad que reconoce. Sí, señor. Guardo, uno de los caballetes de nosotros. ¿Cómo estás, Guardo? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, buen día a todos. Me alegro que sigan fomentando esto y haciendo cultura. ¿Dónde descubriste a Ariel? Ariel Cruz y este servidor se conocen en Londres, Massachusetts, en un encuentro nacional de trovadores. Él estaba radicando allá y lo trepé a la tarima y me comió los dulces allí. Y de allá lo arrastré y le dije, te vas conmigo a Puerto Rico y lo traje para acá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, qué tal. Yo quiero decir también el rey... Piti. Piti. Muy bien. Pero te la comiste, hermano. Tengo espectacular, tremendo talento. Piti, básicamente por lo que nos dicen aquí de ti, tú has estado haciendo música para el internet. O sea, que has estado dándote a conocer primero en el underground y piensas hacer también una carrera de género. De verdad que sí, estoy trabajando bien duro en eso, en lo que es mi música y eso, allá con Magnazzi y Bulgari, que eso siempre están trabajando conmigo. Muchachos ahí están bien duro. Y de verdad que sí, estoy trabajando en eso, me estoy yendo ahora por el internet primero para, tú sabes. Eso es lo que está, eso es lo que está pegando. Pero tiene talento, tiene buen flow. Claro que sí. Mucha gente buena. Mucho talento aquí en Puerto Rico. Excelente. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes los que siguen en el Trobatón. ¡Éxito! Todos los jueves. A las 8 de la mañana aquí en el Circo de la Mega. Obviamente, Cristian Nieves, que sigue por ahí con sus clases de cuatro, sus presentaciones. ¿Cómo pueden conseguirte, Cristian? Bueno, me pueden conseguir las 787-316-3534. 787-316-3534, Cristian Nieves. Cristian Nieves, señor. Hay que aprovecharlo que ya Ricky Martin lo soltó, que lo tuvo en gira como dos años a Cristian. No hay pa' nadie, pa'. Eso es, Cristian, métela ahí. ¡Cristian! Para esa gente que nos ve fuera de Puerto Rico, y que cuando escuchen ese cuadro, se les aprieta el corazón. ¡Vamos allá, Cristian!